Continuamos con la segunda parte de la cápsula del Inquisidor. Recuerda que puedes ver la primera parte en la descripción de este vídeo. En los 70, la onza de oro pasa de los 35 dólares la Ozone Troy, que se fijó en el año 44, antes de que termine la Guerra Mundial, a 850. Sube 2.328.57 en solo 9 años. Vale decir de 71 al 80. Eso es lo que están reclamando los oroadictos. Y aquí lo pongo en pantalla uno por uno para que vean lo que ellos piensan. No necesariamente yo compro los 10, pero sí me parece que mucho de esto está en el mercado del oro, que aparentemente como metal de refugio va a agarrar a toda esta mancha de gente de Wall Street enriquecida hasta no sé dónde por las emisiones de la Reserva Federal y de la Secretaría de Tesoro Norteamericano a partir de la crisis subprime, el tema de la pandemia y por qué los gringos hacen lo que le da la gana con su dólar, aunque ya el sistema SWIFT, cosa que voy a hablar pronto, ya empieza a tener problemas porque ya los BRICS, ya saben lo que son los BRICS, ¿no? Son la asociación de países Brasil, Rusia, India, estamos hablando de Sudáfrica también y China, que ya parece ser que han creado su SWIFT también. Esto se está poniendo candelón, señores. Bueno, entonces, ¿cuáles son las relevantes? Repito, el factor geopolítico que ha llevado a los bancos centrales a comprar enormes cantidades de oro, la tensa dinámica entre Estados Unidos y Europa y por supuesto los BRICS, la fragilidad fiscal, no solo su abonada de reserva dólar que emite Estados Unidos, sino todo el bloque económico desarrollado, el establecimiento de la tensión entre Estados Unidos y China, que está no solamente a nivel comercial, sino a nivel de Taiwán y una serie de cosas más, las sanciones impuestas a Rusia, la invasión de Ucrania que le sacaron más de la mitad de su reserva a los americanos y el Grupo 7, expectativas de interinflación, tensión política que se sigue desplazando en Ucrania y Oriente Medio, los próximos recortes de los tipos de interés paupáticos de la inversión federal de Estados Unidos, que está cantado, por si acaso, si los atractivos recibimientos de la inversión pública se diluiden, muchos buscarán la alternativa del oro para refugiarse. El desgritamiento del dólar debe a tantos tipos de interés a la baja como una economía debilitada y endeudada y se vive la época de mayor incertidumbre desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un hito de la historia que acá en el Perú, desgraciadamente, con esta señora que canta el, ¿cómo se llama? El gato rorró, con un ministro que es el c*** y que dice que las violaciones a la niña de Amazonas es parte de la cultura y lo acompaña la ministra de la mujer, Dios mío, con este pobre diablo que es muy bueno en fútbol, que no sé qué diablo se ha hecho para sacarle la muñe a la mujer y está en todas las pantallas y lo quieren meter a la cárcel y bien metido, si es que realmente es tan bruto, ¿no es cierto? Y todas estas cosas nos distraen de lo que está pasando en el mundo. Pero el señor Leal, me dicen que está enfermo, me dicen que va a tener una operación quirúrgica, pero no está con tumores malignos ni nada por el estilo, ¿no? Señor Leal, tiene usted que leer esto, esto y esto, que lo estoy poniendo en pantalla, y decirle a la nación, al Perú, ¿por qué en sus tantos años en el Banco Central jamás, siquiera, compró una mísera onza de oro y jamás no explicación alguna? Eso sí, cuando a los banqueros les pasaba algo, usted al toque salía y se molestaba cuando le llamaban la atención. Yo, y sin duda, gran parte del pueblo peruano, que todavía no está bien informado sobre estos temas, los demanda, los va a demandar, con todo el derecho que nos asiste la Constitución, nos guste o no nos guste, por lo menos. ¿No le parece? Señor Leal, explíquenos. ¿O fue que realmente usted es un ignorante en lo que es el oro, lo que es los metales, lo que es la bolsa? Porque usted es un macroeconomista. Maneja muy bien el Producto Bruto Interno, la inflación, el tipo de cambio, porque eso lo ha demostrado, y yo no tengo nada que decirle al respecto. Pero a un médico, pues, especialista, a veces se le mueren los pacientes de simplemente pulmonía. Y a usted, como no le gusta, porque usted es un genio, en las otras líneas médicas, le importa un pepino que se muera los de pulmonía. Y eso es lo que usted ha hecho, señor Velarde. Ha dejado de ganar 25 mil millones de dólares en reservas internacionales, y usted es un pro banquero. No me venga con cuentos de que yo lo estoy persiguiendo por algo personal, ni de broma. No lo he visto nunca, excepto una vez, en Canal 13 en Global, donde si usted pide el té, cuando recuperamos el canal con Genaro y Pao Parker, yo a usted lo traté fuerte, porque me vino con la misma c***, perdonen la palabra, de la macroeconomía, que tanto daño le ha hecho al Perú, porque oculta los verdaderos problemas que tiene esta sociedad, donde la infraestructura social y la infraestructura que necesitamos para mejorar, por ejemplo, mejorar nuestras agroexportaciones, que han mejorado tanto, que ya estamos en 11 mil millones de exportación, en tan solo el 25% de la costa, y además la parte minera, que evidentemente tenemos unos salvajes izquierdistas, enemigos del país, que yo, por lo menos en lo personal, ya me tienen hinchado, podrido, bueno, por eso no avanza, y entonces ahora, ¿qué hay? Ahora tenemos que importar gente de primer nivel, que sobra en el mundo, para sacar a este país, por lo menos a la clase de abajo, de sus problemas, no solamente de hambre, sino de enfermedades, hay un ministro que dijo, que acá todo el mundo come abundantemente, que hace ahí sin salvaje, señora Boluarte, me haga como va duro, que le den una amnistía previa, para que no la metan a la canasta, porque ustedes si le roban paja, pero sálgase de la presidencia, el daño que le está haciendo usted al país, al no bajar, los enormes gastos del Estado, los van a sufrir los de abajo, los que según usted, en la China, cuando le hicieron la entrevista, la televisión estatal, usted quiso tirar moco, quiso llorar diciendo, que le dolían los chicos, que eran tan pobres, ni para actriz de carácter, usted sabe perfectamente, que lo que yo le digo, porque no la conozco, es cierto, usted lo único que ha querido, es el poder por el poder, ya lo tiene, y la verdad que está jalada, no hay nada que hacer, vayas a cantar su gorrón, creo que no, el oso gorrón, en otra parte, negocie una amnistía previa, amnistía, no indulto, amnistía, porque usted no se le aprobó nada, todavía, no es cierto, pero amnistía sí, porque hay cosas, que están tan claras, que usted ha metido, por lo menos, cinco de sus diez dedos, chao.